¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Hoy os traigo un vídeo distinto, es una colaboración que tenemos con un canal que vale mucho la pena, que lo he conocido hace un tiempo y que está creciendo bastante, que se llama Cromo FC, un canal dedicado, como su propio nombre indica, a Cromos de fútbol y que realiza muchas aperturas y de muy buena calidad. Pues bien, hemos pensado hacer un reto, él y yo, sobre porteros. Como bien sabéis muchos, pues yo me dedico a tomar la portería y tal, y Cromo FC me ha propuesto hacer un reto sobre porteros. ¿En qué consiste? Pues consiste en esto que tengo aquí en la mano, ¿lo veis? ¿Se ve? Sí, sí, vale. Son cuatro sobres de la liga este. El reto consiste en abrir estos cuatro sobres, lógicamente, y ganará el que saque más Cromos de porteros. Vale, hasta ahí, muy sencillo. El tema está en que el que pierda va a tener que sortear entre los suscriptores de mi canal de Papadri y su canal, y todo aquel que comente en el vídeo, los Cromos que habrá aquí en este vídeo, ¿vale? Es decir, si yo cojo ahora, abro estos cuatro sobres y pierdo, saco menos porteros que Cromo FC, pues los Cromos que veáis en el vídeo serán sorteados para uno de los que comenten en el vídeo y que sean suscriptores, lógicamente, de ambos canales, ¿vale? ¿Ha quedado claro? Entonces, sí, sí, seguro, vale. Cualquier duda, escribís y lo comentáis. Pero bueno, básicamente es eso. Así que, vamos a cambiar de cámara, vamos a irnos al set de los unboxings, de los pack openings, a ver qué nos sale, a ver qué número de porteros nos salen, y luego después, para ver el resultado final, para saber quién gana, tenéis que pasaros por el canal de Cromo FC, que os dejaré en la descripción, y ahí veréis el resultado final del reto, y a ver qué Cromos son los que os vais a llevar de premio. Así que, venga, nos vemos ahora mismo. Bueno, ya estamos aquí, preparados para realizar este reto con Cromo FC, cuatro sobres de la Liga Este, a ver cuántos porteros somos capaces de sacar. Así que, venga, vamos con el primer sobrecito, a ver si tenemos suerte. Y empezamos con, vamos a ver, Radojan, Cristian Rivera de Leibar, Lucas de Atlético Madrid, Cromo brillante del escudo del Villarreal, y Juan de Ramos. Nada, por ahora, nada de nada. Mirad cómo tengo la voz, cómo tengo la garganta, madre mía. Segundo sobre, segundo sobre, Kuzmanovic del Málaga, Aizka Galitano, Ander Kappa de Leibar, Carrizo del Sevilla, y Javivaras. Ya tenemos el primer porterito. Primer portero, Javivaras de Las Palmas. Los separamos por aquí, y aquí tenemos a Bruno del Villarreal. Iros quedando con los cromos que van saliendo, porque si pierdo, estos son los cromos que os voy a mandar al que resulte ganador del sorteo. Claro, lógicamente, todo eso si pierdo este reto. Tercer sobre, vamos allá. Tenemos a Charles del Málaga, Morata, Mosquera del Deportivo, los escudos del Almería y del Alcorcón, Filipe Luis y Oyarzabal. Se me complica el asunto, solo he sacado un portero y me queda un sobre. Y creo que en un sobre no creo que saque el de los cromos porteros. Pero bueno, cosas peores se han visto en los ensobrados de Panini. Vamos allá, último sobre de este reto. Y tenemos a Víctor Sánchez, Lucas Pérez, brillante, que ya no está en el Deportivo, como bien sabéis. Godín, Puntiti, fichaje de Barcelona, Rubén Pardo y Jaume Acasta del Villarreal. Pues bien, esto ha sido todo. Estos son los cromos que he sacado aquí en estos cuatro sobres de la Liga. Este con este resultado, nunca mejor dicho, de un portero, un solo portero que ha sido Javi Varas. No creo que tenga mucha suerte, creo que voy a tener bastante mala suerte. Creo que Chrome FC seguramente saque más porteros que yo, o espero, o espero que no. Pero bueno, con un portero solo en cuatro sobres tengo bastantes pocas probabilidades de ganar. Así que nada, chicos, estos son los cromos que han salido. Un portero solo, como veis aquí Javi Varas, y el resto de cromos que serán sorteados en caso de que pierda, para aquellos que comenten el vídeo y que sean suscriptores del canal de Papadri y de Chrome FC. Así que venga, ¿a qué estáis esperando? Cerrar aquí, o sea, dejar el like. Eso sí, por favor, dejar el like. Suscribiros al canal si no lo estáis, comentarlo para poder participar en el sorteo. Y venga, iros corriendo al vídeo de Chrome FC para saber quién es el ganador de este reto. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Venga, compa Padri, para cerrar el vídeo. Mis palabras no se las lleva Alcatrina, si te ha gustado el vídeo rebobina. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombi se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina, si te ha gustado el vídeo rebobina. Yeah, qué bonito, es el plaz, tío. Suscríbete para más vídeos como este. Ja. Mmm. 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 Mmm.